Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo CNN Prime, después de un domingo donde la jornada política, la noticia también, hasta el día de hoy estuvo marcada por las declaraciones del subsecretario del Interior en tolerancia cero, Manuel Monsalvin, quien reconoció que el presidente de la República tenía todos los antecedentes penales previos al estallido de los indultados, o de parte de los indultados que sí tenían esos antecedentes penales previos. Hay noticias también importantes, relevantes en la economía, hay mucho que está pasando en el ámbito internacional, China, Rusia, pero también Francia, entre otros focos de atención. Vamos de inmediato en CNN Prime con los titulares. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalvin, reconoció anoche en tolerancia cero que el presidente Gabriel Boric conocía los antecedentes penales previos de los indultados, una versión que se contradice con la de la ministra Camila Vallejo y que vuelve a poner en entredicho al Ejecutivo. Estas son horas de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el requerimiento de Chile Vamos y Demócratas. Por 144 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados desfactó a ley el paquete de ayudas económicas del Ejecutivo. Con ello, el monto del ex bono marzo se va a duplicar hasta los 120 mil pesos y se va a crear el bolsillo familiar electrónico. Las medidas van a beneficiar a cerca de un millón y medio de familias correspondientes al 40% más vulnerables. El presidente chino Xi Jinping se reunió con su par ruso Vladimir Putin en Moscú. Tras el encuentro, el líder del Kremlin dijo estar dispuesto a discutir la propuesta de China sobre paz en Ucrania. Colo Colo entregó a la Fiscalía las imágenes y videos para dar con los responsables de los incidentes del superclásico contra la Universidad de Chile. La dirigencia de Blanco y Negro, tras revisar el material de 32 cámaras de seguridad, sostiene que ya identificó a 5 personas relacionadas con todos estos hechos. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. En poco más de una semana se cambia la hora en la mayor parte del país, es decir, entramos al horario de invierno. Expertos en salud están solicitando al presidente que envíe un decreto supremo para que no se concreta esta medida. Y continuemos en el horario de verano, pero no son los únicos. Los detalles con Macarena Román. Sábado primero de abril y algo parecido a esta imagen pasará. Los relojes se deberán retrasar una hora para que el horario de verano se vaya y llegue el de invierno, aunque algunos buscan que eso no se concrete. No hay ningún grupo etario en este país que gane con este cambio de horario. Ninguno. Yo no conozco a nadie. Son varios los expertos en salud que coinciden que esta política pública no es beneficiosa. Algunos de ellos han alertado al Ejecutivo para que se mantenga el horario de verano, aunque en la calle las opiniones son divididas. No me gustaría que se mantuviera, porque es muy difícil el cambio de hora. La verdad que no tengo preferencia, porque cuando afecta es el comienzo. Ya, pero después uno pasa acostumbrando, si no es cierto. Me costó demasiado, incluso en una pelea casi me echan, porque cambió el horario un día, no me di cuenta y llegó una hora después. Es más peligroso como en la noche cuando tengo que ir a tomar la micro, especialmente porque vivo en un barrio así, peligroso. Cambio de hora que por primera vez se concretó en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, específicamente en 1968 por temas energéticos, pero que ahora no se justificaría. No sabemos si es que estamos ahorrando realmente energía, como fue originalmente en estas épocas cuando se inició esta idea. Pero lo que sí estamos seguros es que estamos causando estragos a nivel neurobiológico, a nivel conductual. Debate que a medida que se acerca el cambio se va ampliando. De hecho, hasta en el Congreso comenzó a preocupar el tema. Parlamentarios de distintos partidos políticos han solicitado al presidente Boric enviar un decreto supremo, evitando que se concrete la medida. Es de exclusiva competencia del presidente de la República, a través de un decreto supremo, el que se termine o bien se suspenda lo que es el cambio de horario. Pedimos que se haga cargo además del oficio y del proyecto de ley que tenemos para evitar el cambio de hora en nuestro país. De hecho, este lunes se ingresaron al menos dos proyectos de resolución para que se suspenda el cambio de horario. Además, se está pidiendo la creación de una mesa de trabajo que analice el tema. Así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde el Congreso para ayudar a la comunidad científica, para ayudar a la Red Nacional de Salud y para que no exista nunca más un cambio de uso horario en nuestro país. Y que se miren los antecedentes científicos, hay muchos y la mayoría de los neurólogos y de los psiquiatras han dado su opinión durante muchos años y nunca se les ha hecho caso. Un debate de larga data. De hecho, en 2015 se mantuvo un solo horario en el país. El gobierno ha decidido mantener en forma indefinida un horario único en Chile continental e insular. Pero en 2016 se volvió a establecer el horario de invierno. Eso sí, con una duración de tres meses, porque hubo reclamos en torno a que la mayoría de las personas se estaba levantando de noche. Luego, en 2018 se estableció que este horario se extendería por cinco meses. En la actualidad, el Ejecutivo al parecer se abre a discutirlo. El Ministerio del Interior siempre está abierto a reconsiderar distintas alternativas, pero por ahora la decisión que está es la que va a entrar en vigor el primero de abril y es la que refleja la síntesis de estas mesas de trabajo que tuvieron lugar el año pasado. De todas maneras, si se mantiene el cambio fijado para el primero de abril, se recomienda seguir los siguientes consejos. Comenzar a incorporar mentalmente en tus creencias, en tu idea, que en un par de días más tú vas a tener otra costumbre. Y comenzar a regular tus hábitos, por ejemplo, la higiene del sueño, comenzar eventualmente a organizar otras actividades. Un debate que se hace a menos de dos semanas del cambio de horario, pero que podría decidir si nos levantaremos de noche o de día. El Congreso despachó a ley el proyecto del Ejecutivo que buscaba reforzar las ayudas económicas. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara, quien tiene todos los detalles. Giselle, buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, porque desde la Cámara de Diputados se despachó este lunes a ley este paquete de medidas económicas que fue presentado por el gobierno y que busca, claro, poder ayudar a las familias que más lo necesitan. Un millón y medio de personas van a poder recibir este aporte. El 40% más vulnerable de la población va a poder acceder a estos beneficios que tienen tres puntos bastante importantes y que los habíamos conversado anteriormente cuando se había discutido en el Senado también este paquete de medidas. Por una parte, un pago único por una segunda vez del aporte familiar permanente. Este ex bono marzo que ya se le pagó a tres grupos durante los primeros meses del año, desde mediados de febrero, que seguía pagándose hasta la semana pasada, se va a volver a pagar otros 60 mil pesos, un aporte familiar permanente que va a ascender a 120 mil pesos por carga familiar en cada una de las familias que se vean beneficiadas. También se refirieron a este aumento en asignación familiar y subsidio único familiar en un 20%. Y la creación de este bolsillo electrónico, un bolsillo electrónico que va a entregar 13 mil 500 pesos a los beneficiarios y que va a poder gastarse en lugares donde se puedan comprar también alimentos que van a cubrir de a poco de manera paulatina un 20% de cada una de las compras que se puedan realizar hasta gastarse este monto, un bolsillo electrónico, un monto de 13 mil 500 pesos que se va a pagar a cada una de estas familias hasta el mes de diciembre de este año. Los ministros estuvieron acá en el Congreso Nacional para poder estar en sala. En esta votación, una votación prácticamente unánime, 144 votos a favor y una sola abstención. Se sabía que se contaba con los votos para estas ayudas. Había ocurrido también una situación similar en el Senado. Es por esto que desde el Ejecutivo llegaban muy esperanzados para poder despachar estas ayudas durante esta jornada. Conversamos con los ministros y partamos revisando declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que explicó el funcionamiento de este bolsillo electrónico para quienes sean los beneficiarios. Les quede muy claro cómo va a funcionar y desde cuándo también van a poder utilizarlo. Pasemos a revisar sus declaraciones. Este bolsillo familiar electrónico va orientado a poder generar una disminución, por así decirlo, descuento, que es un abono que se hace a la cuenta RUT, del 20%, que es similar a lo que hoy día existe por IVA, en aquellos locales del rubro de alimentos, tanto ferias libres como pueden ser los supermercados, los almacenes, siempre y cuando cuenten con el método de pago electrónico a través de una tarjeta. Los 13.500 pesos son por carga y, por lo tanto, este descuento se va a hacer hasta que ese monto sea totalmente cargado en estos descuentos que van a ir compra tras compra, abonándose a la cuenta a partir de un descuento. 13.500 pesos por carga significa el aporte de este bolsillo electrónico, ya lo señalaba el ministro, para poder comprar alimentos en establecimientos donde exista el pago electrónico y va a llegar también a las familias a través de la cuenta RUT, un beneficio que va a comenzar a pagarse a partir del 1 de mayo. Pero no solo eso, porque la ministra también del Trabajo comentaba acerca de los plazos. Yo ya le comentaba que este aporte familiar permanente, el exfono marzo, se había comenzado a pagar a mediados del mes de febrero y hasta la semana pasada tuvimos a la ministra del Trabajo acá en Valparaíso para poder ser parte de la tercera nómina de beneficiarios. Ella también señalaba plazos con respecto a este pago, esta segunda entrega de este aporte familiar permanente que va a venir por vez única a beneficiar a las familias más vulnerables, a las que más lo necesitan, con estos 120.000 pesos por carga que le vienen bastante bien en esta época del año. Pasemos a revisar también las declaraciones de la ministra Janet Jara con respecto a los plazos de los pagos de estos aportes. Quisiera señalar que el bolsillo familiar electrónico empieza a regir el 1 de mayo porque hasta el 30 de abril está vigente el aporte complementario a la canasta básica de alimentos con motivo de la diferencia en los precios que se producen a raíz de la inflación. Y en materia del doble del pago del bono marzo, vamos a hacer todos los trámites muy rápidos para promulgarla y publicarla y poder hacer los últimos días de marzo 29, 30, 31 esta segunda cuota de 60.000 pesos para cada una de las cargas familiares que son cerca de 3 millones de personas en nuestro país. Claro, una cantidad importante de personas que va a recibir este aporte familiar permanente este ex bono marzo, pero también lo señalaba la ministra, la importancia de agilizar el proceso para poder promulgar esta ley y poder pagar, ella decía a fines de este mes, ya los primeros grupos, estos 60.000 pesos por carga familiar que se va a realizar por vez única. Lo que también señalaba es que el aporte a la canasta básica que existía vence el mes de abril. Entonces, estos pagos van a comenzar a realizarse en el mes de mayo y se van a extender hasta el 31 de diciembre para cada una de las familias beneficiadas para que lo tengan presente también en los bonos y los aportes que van a recibir en sus cuentas para que lo tengan en consideración. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió durante esta tarde a la aprobación de este paquete de medidas económicas a promulgar rápidamente esta ley y a poder entregar estos beneficios. Y claro, también tuvo palabras para lo que va a ocurrir durante la jornada de mañana con respecto al autopréstamo que se va a discutir en la Cámara de Diputados y lo que también se ha conversado durante las últimas semanas con respecto a la posibilidad de poder ingresar nuevamente el sexto retiro a partir del 18 de abril a través de la Cámara de Diputados. Pasemos a revisar también sus declaraciones. En su conjunto son medidas que involucran recursos por el orden de los 700 millones de dólares que forman parte de un paquete más amplio de 2.000 millones de dólares que van a beneficiar a los hogares de menores recursos, especialmente niños y niñas que eso van a ser ya sea causantes de los beneficios o van a pasar a obtener beneficios como producto de la ampliación de la cobertura del subsidio único familiar. Así que estamos muy satisfechos con esta votación, el poder pasar ya a implementar estas medidas. Y claro, porque el ministro lo señalaba, son ayudas importantes, una gran cantidad de dinero, como decía él, que sale desde las arcas fijales para poder entregar estos apoyos, este paquete de medidas que había sido presentado durante el año 2022 por el Ejecutivo y que se materializa durante esta jornada cuando la Cámara de Diputados lo despacha con un apoyo prácticamente transversal, tal como había ocurrido en el Senado. Y ahora la espera de que desde el Ejecutivo puedan promulgar próximamente esta ley y puedan comenzar a pagarse estos beneficios tan importantes para este millón y medio de personas que se traduce al 40% de la población más vulnerable de nuestro país, Mónica. Muchísimas gracias por tu completo informe, Giselle. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el dólar tuvo una buena primera jornada después de la compra de Credit Suisse por parte de UBS en medio de la crisis bancaria. Los expertos dicen que esto podría ser momentáneo porque aún queda pendiente conocer la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en relación con la tasa de interés el miércoles. Blen Vázquez lo explica. No es un rescate, sino más bien una solución comercial. Así explicaba la ministra de Finanzas de Suiza la compra que realizó el banco UDS a su principal competidor Credit Suisse en una transacción bancaria sin precedentes. Doy la bienvenida a la acción rápida y las decisiones tomadas por las autoridades suizas son fundamentales para restaurar las condiciones ordenadas del mercado y garantizar la estabilidad financiera. En cualquier caso, el conjunto de herramientas de política del BCE está completamente equipado para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si es necesario. El gigante suizo con 170 años de historia vio precipitada su caída después de años de mal manejo y escándalos corporativos que terminaron en una compra al 60% debajo de su valor de mercado. El viernes Credit Suisse costaba 8.000 millones de dólares y el domingo fue adquirido por 3.250 millones. Todo respaldado en otros 9.000 millones de dólares aportados por las autoridades suizas a modo de protección ante el riesgo que tomó UDS. Los analistas dicen que efectivamente permitió recuperar la estabilidad financiera aunque de todos modos el daño ya está hecho. Esta fue una boda forzada con el objetivo de asegurar la estabilidad del sistema financiero que se ha logrado. Creo que los legisladores en Estados Unidos la semana pasada y también en Suiza el fin de semana lo lograron pero en este momento la integración posterior a la fusión será un gran desafío en términos de modelo comercial, estrategia y liderazgo y luego, por supuesto, también generará superposiciones significativas en el negocio nacional en Suiza. La idea de concretar esta medida durante el fin de semana era que los mercados pudieran restablecer en algo la confianza por toda la crisis que se generó y que podía contagiar al resto de instituciones financieras. Y a la luz de las cifras, ese objetivo se cumplió. En Europa, todas las bolsas cerraron al alza el primer día posnegociación, lo mismo en Nueva York. Y en el caso del dólar, el escenario fue similar. Abrió la jornada al alza, pero cerró en 825 pesos. Esto, en todo caso, podría ser momentáneo. Si es una buena noticia para el dólar, hoy día vimos una calma del dólar, el cual corrigió de los 8.35 a los 8.22, pero va a depender un poco de cómo los inversionistas se tomen esta noticia y qué repercusiones puede traer para el sistema bancario al mediano y largo plazo. Ahora, el foco está pendiente en la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que este miércoles dará a conocer si sube o no la tasa de interés. Hasta antes de la crisis, se esperaba un alza de medio punto y luego las expectativas han disminuido a un cuarto o incluso una mantención de los niveles actuales. E incluso está la alternativa en que no haya un incremento de tasas durante la próxima reunión. Esta situación genera un debilitamiento al billete verde de forma generalizada, por supuesto que también impactando en Chile. Los bancos centrales de Canadá, Japón, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Europa anunciaron además una acción coordinada de liquidez para mejorar las líneas de financiamiento a través de dólares estadounidenses. Una medida que ha aliviado en parte las tensiones del mercado global, pero que no despejan toda la incertidumbre. Tenemos mucho que conversar junto al senador y presidente de la UDI. Me refiero al senador Javier Macaya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, senador. A ver, lo primero me gustaría saber su opinión general en el hecho de que el subsecretario del Interior en Tolerancia Cero haya reconocido. ¿Ahora sí? Ahora sí, que no te escuché. Perdón, se me cayó el micrófono. Ya. Ahí sí. Quisiera preguntarle, después de pasadas las horas, ¿cuál es su opinión respecto a que el subsecretario del Interior haya reconocido en Tolerancia Cero que el presidente de la República conocía los antecedentes penales previos al estallido de quienes lo tenían, no todos los tenían, dentro de los indultados? ¿Y cuáles son, a esta hora del día, los resultados del emplazamiento que le hicieron ustedes a la ministra del Interior? Resultados de ese emplazamiento, ninguno. Bueno, yo espero que haya ese emplazamiento en particular al llamado al orden, a ponerse de acuerdo, que es algo que el gobierno en el último tiempo nos tiene acostumbrados, y particularmente en esta situación, porque usted recordará, Mónica, que esto ya le costó la salida por mal manejo del tema de la entonces ministra de Justicia, a una persona muy cercana al presidente de la República, como era su jefe de gabinete, Matías Mesa. O sea, hemos tenido una situación que ha sido mal manejada desde el comienzo y que hoy día hasta el día de hoy sí que yo la considero la peor decisión o la decisión con mayor impacto político hasta el momento, y ojalá que no hayan decisiones peores en el mandato del presidente Boric, pero nos parece que es una decisión que a hojas de la ciudadanía, de la opinión pública, esperamos que de la Judicatura Constitucional el día de mañana, fue una muy mala decisión y demuestra también que en esta materia no se trataba de una cuestión de pacificación, no se trataba de una cuestión por buscar generar una señal hacia la ciudadanía en el marco de lo que venía del estallido social, sino que fue una señal de absoluta impunidad que creemos que a esta altura el gobierno debiera estar arrepentido y lamentablemente ese arrepentimiento tampoco se ha demostrado en los hechos, porque la semana pasada en el propio Tribunal Constitucional el gobierno siguió defendiendo estos indultos, siguió defendiendo la libertad de estas personas y nos parece que es algo que ojalá lo pueda resolver favorablemente el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree como dijo el secretario de Renovación Nacional Diego Chalper, el diputado, que es un intento del Ejecutivo por influir en el Tribunal Constitucional y en qué sentido podría hacerlo? ¿Por qué podría ser un intento de influir? Porque ustedes algo así mencionaron también en la mañana. A ver, todos los que estamos incorporados, nosotros somos demandantes en esta causa, para ponerlo en términos jurídicos, somos las personas que requerimos al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y también nos dedicamos a la política. ¿Para qué voy a ponerlo en términos distintos? Es evidente que acá quienes ejercemos un cargo de responsabilidad pública, legislativa, en el caso de los senadores que presentamos este requerimiento, lo hacemos también porque entendemos también la naturaleza política del conflicto que se suscita, pero también hay una naturaleza jurídica, constitucional, que nosotros esperamos que sea la considerada por parte del Tribunal Constitucional a la hora de tomar esta decisión. Para entender cuál es la estrategia, por qué lo dicho ayer por el subsecretario Monsalve, podría ser un intento por influir en el Tribunal Constitucional, ¿haciendo qué? ¿De qué manera podría influir? Ah, no, por supuesto, por supuesto, Mónica, porque estos son antecedentes nuevos. El hecho de que el presidente de la República haya conocido los antecedentes no fue parte de la defensa inicial. De hecho, si usted recuerda las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno hace unos meses atrás donde ella dice que de haber conocido al presidente de la República estos antecedentes que dijo que no los conocía, probablemente quizás no hubiese tomado esta decisión. Hace dos meses atrás cuando recurrimos al Tribunal Constitucional se nos dijo que este no era el lugar donde se resolvían estas cosas. Hoy día cuando se le pregunta nuevamente al gobierno y al presidente qué pasa con los indultos y qué pasa con los nuevos antecedentes que han surgido, la respuesta es bueno, eso lo está viendo el Tribunal Constitucional. También me parece que hay una contradicción evidente y bueno, en las horas previas al pronunciamiento del tribunal donde todo el mundo sabe que hay una lógica de equilibrios políticos, de designaciones por parte del presidente de la República y por distintos órganos del Estado, se sabe y esto es conocimiento público que la inclinación actual del Tribunal Constitucional también tiene un equilibrio favorable a las fuerzas del oficialismo hoy día pero también creemos nosotros que es una oportunidad para el propio Tribunal Constitucional, para la Corte Constitucional de justificar además que puede fallar en el mérito de los antecedentes no solamente constitucionales sino que también de lo que es el sentido común de los ciudadanos respecto a un tema que fue bien aberrante que da una señal de impunidad importante al país. Para ustedes solo va a ser un fallo ajustado a derechos si fallan a favor de ustedes, solo eso daría prueba de que fallaron de acuerdo a derechos y se lo pregunto por lo siguiente porque en el pasado tuvo otras balances o inclinaciones del Tribunal Constitucional que los favorecían a quienes pensaban como ustedes y ustedes no cuestionaron aquello y de alguna manera también se beneficiaron en su momento de esos fallos y en el anterior cuando tenía otra inclinación otros. Entonces, la pregunta es ¿sólo se valida el Tribunal si es que falla a favor de ustedes? Por supuesto que no, Mónica y por lo mismo creo que hay una oportunidad de ojalá fundamental en el mérito constitucional jurídico de este caso por parte del Tribunal Constitucional pero que esa decisión sea basada básicamente en el mérito de los antecedentes que están expuestos. que el hecho de que el propio Presidente de la República no haya considerado antecedentes importantes como que estas personas constituyan un peligro para la sociedad nos parece que es un argumento que se tiene que ponderar cuando el Presidente toma esta decisión también le entrega una señal al país y un Tribunal de Justicia también tiene que entregar señales respecto del equilibrio de fuerza respecto de cómo se le entrega una señal donde la principal preocupación del país hoy día es la seguridad es la delincuencia dejar a delincuentes peligrosos libres evidentemente una señal compleja y te lo digo solamente en estos términos estamos en un momento de discusión constitucional para muchos de nuestros candidatos de las personas que están participando en el debate político esta es una facultad que se tiene que modificar esta es una facultad que ejercerla arbitrariamente a la media voluntad de una persona sin ponderar objetivamente antecedentes como informes del órgano que le corresponde la reinserción penitenciaria y el control de los internos es algo que nos parece que en el futuro tiene que reconfigurarse y es parte de la discusión que algunos de nuestros candidatos están teniendo ahora ¿qué pasa si el tribunal constitucional dice que se ajustó a la constitución el ejercicio de esta facultad ¿se acabó el tema? ¿o hay nuevas medidas que ustedes podrían implementar aparte de la comisión investigadora? no, yo a ver hay herramientas nosotros ejercimos todas las herramientas de hecho tuvimos un resultado desfavorable en la Contraloría General de la República justamente por el hecho de haber incubado una acción en la Corte Constitucional hay acciones de fiscalización en la propia en la propia Cámara de Diputados yo quiero destacar en esto y creo que la labor más importante le ha correspondido también al cuarto poder del Estado a los medios de comunicación que han sido capaces de levantar este tema como un tema muy muy relevante como un tema donde se han mostrado los antecedentes de personas que no solamente constituyen un peligro para la sociedad sino que tampoco muestran ningún arrepentimiento por hechos graves donde levantaron hechos de violencia gravísimo y reivindicándolo hoy día cuando Luis Castillo fue puesto en libertad a propósito de este indulto reivindicó con mucha fuerza los hechos que había y los delitos que había cometido y se le mostró el prontuario por los medios de comunicación y en eso la labor y el equilibrio que han mostrado los medios de comunicación en esta materia también a mí me ha parecido importante quisiera no dejar dos temas fuera lo primero usted no usted me refiero la UDI la UDI descarta apoyar una acusación constitucional en contra del presidente de la república por esta materia yo creo que las acusaciones constitucionales es una acción de última ratio cuando está en peligro la democracia la gobernabilidad y particularmente cuando se encuada contra el presidente de la república es una facultad y también quiero en eso Mónica pedirte que me excuses pero yo tengo una oposición en esto y la ha manifestado en otras ocasiones a mí no me gustó el festival de acusaciones constitucionales en dos ocasiones ambas apoyadas por el actual presidente de la república y por ministros importantes de este gobierno como Camila Vallejo como Giorgio Jackson a mí no me pareció que eran acciones incluso antidemocráticas y que tenían un único objetivo de llegar al poder yo eventualmente en el caso de que eso ocurra tengo un rol de árbitro y también por lo mismo se trata de estos antecedentes los que se ponen en discusión prefiero pero creo que se entiende mi posición o sea yo creo que a mí no me parece que se haga política destruyendo permanentemente un tema tan importante como es la institución del presidente de la república dos cosas para cerrar lo primero que pasaría con la relación con el gobierno si es que se aprobara un nuevo indulto es bueno hacer pedagogía todas las personas tienen derecho a pedir indulto ningún gobierno puede negarle a un ciudadano al que lo pida lo que puede hacer es conceder el presidente o no conceder pero todos lo pueden pedir si quisieran todos los presos podrían entonces haciendo ya ese punto pedagógico si el presidente volviera a aprobar un indulto en favor de un preso del estallido social ¿qué pasaría con la relación con ustedes? ¿qué consecuencias tendría? sería una señal gravísima sería una señal sería una señal gravísima y probablemente incrementaría aún más las desconfianzas que existen sobre todo en la agenda de seguridad o sea tú recordarás Mónica cuando nos paramos de la mesa de seguridad que para nosotros es un tema muy importante sin lugar a duda es el tema más relevante donde nosotros ojalá podamos construir acuerdos y la voluntad de avanzar en legislaciones que el gobierno hoy día tiene postergadas en el parlamento pero avanzar en esto yo creo que sería absolutamente contradictorio con una señal que le ha entregado a la ciudadanía que se ve el repudio que ha generado ¿podría poner en cuestión los votos de ustedes para diversas reformas no solo en el tema de seguridad? pero sin lugar a dudas sin lugar a dudas sería una señal de poca concordia en las relaciones políticas que se tienen que tener en el parlamento yo no tengo ninguna duda que un nuevo indulta un nuevo indulto no solamente pondría en entredicho eventuales acuerdos en materia de seguridad sino que podría traspasarse a otras materias como la tributaria el tema de pensiones que son temas donde la ciudadanía espera de sus políticos que nos pongamos de acuerdo y empujar aquello por eso y por eso es parte de la discusión constitucional donde nosotros estamos viendo y evaluando seriamente por parte de nuestro candidato eliminar esta facultad hay una cosa muy breve si me la puede contestar también le han dicho ustedes porque en el pasado cuando el 65% los indultos eran con antecedentes penales previos y también por ejemplo hubo solo el 2020 tenemos el dato que dio el ministro de justicia con informe negativo de gendarmería porque en el pasado nunca fiscalizaron esta facultad presidencial en su ejercicio no en negar que la tenga el presidente brevemente si lo podemos hacer para cerrar porque estamos en presencia de indultados que pusieron en riesgo la democracia de Chile estamos en presencia de personas que participaron de manera activa en la violencia que buscó una desestabilización política en Chile yo no tengo los antecedentes que ha mencionado el ministro Cordero pero acá estamos en presencia de situaciones de carácter gravísimo que incluso algunos tratan de generar la especulación donde se había cierto acuerdo con fuerzas políticas que validaron o que miraron hacia el lado cuando se estaba ejerciendo esta violencia y tuvo un efecto muy importante también en el resultado político que tuvo Chile en el año 2021 en sus procesos electorales así que yo creo que no las situaciones anteriores cuando el presidente Boric hablaba de que esto es para buscar la paz social quizás pudo haber buscado algún equilibrio quizás pudo haber buscado algún carabinero que haya estado imputado formalizado condenado por situaciones donde se le acusó de manera absolutamente destemplada por parte de la izquierda de este país de violaciones a los derechos fundamentales y se trató de desacreditar la autoridad policial quizás si se hubiese generado algo más equilibrado estaríamos en presencia de algo que efectivamente buscaba la paz social pero en este caso se buscó indultar a delincuentes peligrosos que además habían causado un daño importante a la democracia nosotros creemos Senador Macaya muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime que tenga muy buenas noches gracias buenas noches Mónica que tenga buenas noches bueno y vamos a profundizar en este tema porque versiones contrapuestas sobre los antecedentes que tuvo el presidente Gabriel Boric para conceder los indultos complican nuevamente la moneda a pocas horas de que el tribunal constitucional dé a conocer su resolución sobre los siete decretos que fueron impugnados por la oposición la nota es de Estefanía justamente en una jornada en que el subsedetario del interior Manuel Monsalves ha tratado de dar nuevas explicaciones después de que ayer en tolerancia cero reconociera que el presidente de la república tenía los antecedentes penales previos al estallido de parte de los indultados con el café servido se quedó la comisión de constitución del senado que esperaba en el ex congreso al ministro de justicia es que en la moneda los indultos coparon otra vez la agenda tras las distintas versiones surgidas sobre los antecedentes que tuvo el presidente Gabriel Boric para conceder los seis beneficios que hoy la oposición cuestiona ante el TC el presidente tuvo a la vista los antecedentes obviamente de las personas que iba a indultar tenía a la vista los antecedentes penales previos al estallido el presidente que tramita esto con el ministerio de justicia con gendarmería tenía a la vista todos los antecedentes respecto a los indultos en entrevista con tolerancia cero el subsecretario contradijo la versión que la ministra Vallejo dio en una vocería el 9 de enero pasado allí dijo que no se cumplió el criterio político del presidente es decir excluir a personas con antecedentes previos al estallido social si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista no habría indultado a todas esas personas a ver efectivamente si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta hay una contradicción por eso déjeme venir a una reunión y después yo a la salida me esperan el presidente habría tenido todos los antecedentes como los informes de gendarmería que recomendaron no indultar a los seis condenados en el marco del estallido social que están bajo la lupa del TC todos los antecedentes obraron en los expedientes que puso a disposición gendarmería y que le correspondía por delegación presidencial al ministerio de justicia los procedimientos se tramitan en el ministerio de justicia en la sección de indultos cuando se acaba llegan al despacho del ministro y el ministro es el que suscribió el decreto un nudo que enreda la moneda solo horas de que el TC resuelva sobre los requerimientos de la oposición que cuestionó siete de los trece indultos concedidos por Boric entre ellos el del exfrentista Jorge Mateluna decisión que además fue criticada por el expresidente Ricardo Lagos en el diario La Segunda el gobierno nos ha confundido al límite del engaño durante estos meses en no entender si sabían o no sabían de los historiales y los prontuarios de cada uno de los delincuentes y por tanto acá le pedimos al gobierno sincerar del lado de quien está del lado de los delincuentes o del lado de las víctimas este es un error que no puede volver a suceder después de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre el episodio de los indultos va a pasar a la historia como un grave error de gobierno seamos sinceros en el congreso la oposición alista la comisión que investigará los beneficios presidenciales pero hay quienes van más allá y empujarían una acusación constitucional contra Boric si el TC falla a favor de los requirientes nosotros no hemos descartado ninguna de las medidas para poder ver cómo evoluciona el tema de los indultos me parece que eso es generar una crisis política es tratar de ganar el gobierno no por la vía democrática sino que por una vía indebida si el fallo fuera en una dirección distinta ahí habría que analizar y por supuesto las herramientas de fiscalización y de acusaciones constitucionales una herramienta que está en la Cámara de Diputados y ahí veremos si la presentan si tienen el apoyo este martes el TC revisará los antecedentes sobre la nueva solicitud de indulto y los beneficios que no fueron impugnados en caso de empatar la votación ejercerá su voto dirimente la presidenta del tribunal Nancy Yáñez designada en abril de 2022 por el presidente Gabriel Boric Caminar pausado y actitud relajada del presidente Gabriel Boric al ingresar al Palacio de la Moneda este lunes una tranquilidad que contrasta con las convulsiones políticas generadas por el indulto a 13 personas 12 apresos por hechos relacionados al estallido social y uno al exprentista Jorge Mateluna son 80 días en que la sede de gobierno ha intentado manejar con más o menos éxito una decisión que antes que se conociera ya causaba ruido en el gabinete no era una noticia fácil de comunicar y su gabinete lo sabía la facultad de indultar es privativa y personal del presidente de la república una facultad propia del presidente de la república es parte de la defensa del ejecutivo sin embargo esto no evitó que los primeros caídos por esta decisión fueran colaboradores cercanos al mandatario la ex ministra de justicia marcela ríos debió renunciar a su cargo lo mismo que matías mesa lo pendía entonces jefe de gabinete presidencial todo a solo una semana de conocidos los indultos la salida de la ministra río en justicia por las desproligidades se dijo y también del jefe de gabinete del presidente de la república lo que hablaba de que había una responsabilidad compartida entre la presidencia y el ministerio de justicia en la mala implementación de la decisión del presidente mala decisión que también es acusada hasta el día de hoy por parte de la oposición quienes acudieron a la contraloría y el tribunal constitucional para que fueran revisados siete de los tres indultos otorgados en primera instancia se cuestionó el recibido por mateluna y posteriormente el de otros seis principalmente por su prontuario previo al estallido social a esto se suman los informes de gendarmería que habrían sido negativos para este grupo otro de los intentos para echarpe atrás sobre los indultos primero cuestionaron la forma de los decretos ante la contraloría y hoy su legalidad ante el TC dentro de los indultos que están siendo revisados por el tribunal constitucional se encuentran por ejemplo nombres como el de Luis Castillo quien cuenta con cinco condenas por delitos de hurto lesiones y robos además de 15 detenciones todo previo al estallido social en el listado también se encuentra Brandon Rojas alias el pirómano quien cuenta con una condena y tres detenciones por desórdenes públicos se suma Jordano Santander quien posee una condena por el delito de robo en lugar no habitado y dos arrestos por estado de ebriedad y microtráfico otro de los indultos que está siendo revisado es el de Bastián Campos quien tiene condenas previas por microtráfico de drogas y hurto simple además de una detención por delitos contemplados en la ley 20.000 no es sorpresa y no puede ser sorpresa que estas personas hayan tenido condenas me he referido en reiteradas al tema de los indultos espero que es un tema que logremos dar por zanjado un tema que siga abierto y que pareciera estar lejos de ser zanjado como quisieran desde el gobierno y como se ha insistido tras la llegada del nuevo ministro de justicia ya que los coletazos no solo han sido dentro del propio palacio de la moneda también en la relación con Chile Vamos esa decisión generó un impacto muy importante en las políticas de seguridad que usted está llevando a cabo y que en algún sentido coordina se produjo un quiebre con la oposición que sale a la mesa se profundizó un debate el interior del gobierno en algún sentido se socavó la voluntad o la credibilidad que los ciudadanos veían en este esfuerzo y que se reflejó en la encuesta y como si fuera poco el periplo dura hasta el día de hoy y efectivamente el oficialismo está consciente de este quiebre pasó por ejemplo con la mesa de seguridad que no llegaba a instalarse cuando la oposición le dio un portazo un alejamiento que en el oficialismo ven más como una maniobra política y que demuestra dicen parlamentarios de gobierno incapacidad para separar temas una polémica que a mi juicio también no nos permite avanzar en temáticas tan relevantes como seguridad y migración y lo digo porque lamentablemente se utiliza por parte de un sector político esta temática para no reconocer la importancia y los compromisos que tiene nuestro gobierno respecto a la seguridad para el país veo que hay un aprovechamiento político la oposición insiste en el error por parte del gobierno y aseguran que el actuar que han tenido en esta materia no hace más que entregar malas señales a la ciudadanía llega el momento también que cuando los gobiernos cometen errores lo reconozcan aquí el gobierno lo que hizo fue hacerle un guiño a la extrema izquierda yo creo que llegó el momento que el gobierno y el presidente le diga al país que se equivocó que echa atrás los indultos y que estas personas simplemente vuelvan a estar presas un tema que por ahora sigue abierto que ha generado costos al gobierno y al propio presidente Gabriel Boric y es que en diversos estudios y o encuestas más del 60% rechaza que se hayan entregado estos indultos en general la opinión pública ha ido asociando algunas conductas del estallido social con delincuencia vamos a revisar quienes van a decidir mañana no sobre la facultad del presidente o presidenta de la república porque es una facultad constitucional sino sobre el requerimiento que se ha presentado por parte de chilevamos y demócratas respecto de 7 de los 13 indultos o sea respecto de si la forma en que se ejerció esa facultad se ajusta o no a la constitución quienes integran al tribunal constitucional tiene el número par y por lo tanto tanto ahora como en el pasado quien lo preside en caso de empate dirime con su voto la presidenta entonces Nancy yañez fue en salida ella preside el tribunal constitucional actualmente en general es más identificada con el oficialismo fue nombrada de hecho por el presidente de la república Gabriel Boric ya les decía entonces que es una destacada abogada además respecto de derechos indígenas derechos humanos derechos de la mujer tiene una amplia amplia trayectoria es muy reconocida después está Cristian Letelier mucho más asociado a la oposición junto a Nelson Pozo que lo vemos en una fotografía ahí posterior son los ministros más antiguos fueron designados en 2015 por el Senado Cristian Letelier claramente está asociado a la oposición y en el caso de Pozo al oficialismo pero al oficialismo no al oficialismo se habría que decir más bien si uno u otro es más asociado a sensibilidades más conservadoras o progresistas tal vez en el plano jurídico y también cuáles son o se suponen sus sensibilidades políticas pero de algunos conocemos además la militancia anterior y podemos recorrer su vida y sabemos cuáles son sus identificaciones ahora con varios de los que conversamos de los requirientes y también de los defensores de la facultad como se ha ejercido del presidente dicen que les ha impresionado bien las preguntas del ministro Nelson Pozo aún siendo identificado más bien con el sector progresista o con el sector oficialista respecto a lo que se puede pensar de su voto que sus preguntas en el caso y en el proceso en las audiencias les han llamado la atención sigamos entonces y ahí vemos ya les mencionaba el ministro José Ignacio Vázquez él es mucho más identificado una sensibilidad más bien conservadora o más bien más cercana a lo que podría ser el planteamiento de la oposición él fue designado el mismo año 2015 pero por la Corte Suprema nueva lámina entonces para mostrar cuatro los otros cuatro integrantes del Tribunal Constitucional María Pía Silva ella es más identificada con el oficialismo pero se dice con un voto más moderado después de que conversáramos con muchos abogados de la plaza y parte de los requirientes en general todos creen que están o cuatro a cuatro y en ese caso va a decidir la presidenta del Tribunal Constitucional suponen que sería un voto cuatro a cuatro y que deciría Nelcy Yáñez o o que sería cinco tres marcado ya por las sensibilidades preestablecidas que se le atribuyen a cada ministro ¿quién podría votar distinto? algunos mencionan a María Pía Silva Gallinato y otros suponen que podría ser Pozo pero hay bajas apuestas cuando uno conversa con distintos abogados en general la mayoría de ellos dicen cinco tres o cuatro cuatro ahí les voy contando los antecentes que hemos estado reporteando sigamos avanzando el 2018 les decía yo que María Pía Silva Gallinato fue quien asumió el 2018 fue designado por la Corte Suprema mismo año en que se nombró al ministro Miguel Ángel Fernández él también fue designado por el expresidente Sebastián Piñera y es identificado como alguien más cercano al mundo conservador o más cercano a la oposición y después tenemos entonces y seguimos avanzando Rodrigo Pica también asociado con este ministro más bien con las sensibilidades más progresistas o más cercanas a la postura en este caso del oficialismo no siempre votan alineados pero estamos haciendo la proyección después de haber reporteado este tema le decíamos entonces que fue designado por la Corte Suprema en 2021 y por último tenemos a Daniela Marci que es vista como más cercana evidentemente al oficialismo y fue designado el año pasado por el presidente de la República Gabriel Boric que recordemos esa vez designó dos mujeres en resumen como les decíamos después de conversar con quienes están a favor o en contra con hartos abogados que están a favor y en contra apuestan a un 4-4 en cuyo caso va a definir Nancy Yáñez y se supone que va a votar más bien a favor de que fue bien ejercida la facultad presidencial y otros dicen que podría ser incluso 5-3 hay que esperar a que se conozca la resolución de los ministros del Tribunal Constitucional pero estas son las proyecciones que en el mundo jurídico se hacen 4-4 5-3 en ambos casos se cree que votarían a favor de que fue bien ejercida de acuerdo a la Constitución otra cosa es la evaluación política esta facultad presidencial del indulto ahora de todas maneras siempre pueden haber sorpresas siempre pueden haber sorpresas en las decisiones de los ministros y las ministras del Tribunal Constitucional pero otra cosa importante que se va a votar pero no en el Tribunal Constitucional se va a votar justamente en la Cámara de Diputados y Diputados este autopréstamo de ahorros previsionales no es un tema que haya estado exento de polémica y de todo ello nos cuenta en su nota Francisca Cárdenas las consecuencias del rechazo a legislar la reforma tributaria aún persisten para el gobierno una de ellas es la preocupación ante eventuales sorpresas legislativas este martes se pondrá a prueba nuevamente la conexión con los sectores políticos en la discusión de la reforma constitucional que busca que los cotizantes puedan retirar un porcentaje de sus ahorros de las AFP a modo de autopréstamo el proyecto autopréstamo es un paso en la cuenta regresiva hacia el sexto retiro acá la gran batalla es el sexto retiro todos los demás son pasos de los que por supuesto esperamos lo mejor el gobierno se tiene que abrir a discutir en el congreso el sexto retiro si no quiere enfrentar un nuevo rechazo al proceso constitucional sería un grave error que no se abran a la idea de legislar la propuesta permite afiliados en etapa activa retirar como préstamo el 15% del total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual pero sin tope mientras que otras dos mociones autorizan a los afiliados activos y pensionados a retirar hasta el 100% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual sin tope las personas que pueden hacerse ese autopréstamo son muy pocas de hecho hay dos millones de personas que no tienen plata hoy en día en la AFP y alrededor de 3 millones que tienen menos de 500 mil pesos entonces no llega a los más vulnerables a mi no me parece que es una buena solución suena atractivo sin embargo significa que alguien para poder resolver situaciones que los tienen tremendamente angustiados como familia en salud en educación en vivienda en tantos otros temas tenga que apelar a lo poco y nada que ha podido ahorrar retiro encubierto o autoengaño así ha sido calificada la iniciativa por los socialistas pero también por el gobierno quienes tuvieron algo de tranquilidad luego de que en enero pasado la iniciativa fuera rechazada en general en la comisión de constitución de la cámara con votos en contra desde el frente amplio al partido republicano ahora la reforma necesitaría el apoyo de 89 diputados para ser aprobada y del respaldo transversal de la mayoría de las bancadas es decir bastarían 67 votos en contra para que el proyecto quede sepultado por al menos un año en el congreso justamente en momentos de nerviosismo en los mercados financieros lo peor que uno puede hacer es justamente introducir incertidumbre respecto de medidas que impactan sobre los mercados financieros como son los retiros o es el autopréstamo en las formas que fueron planteadas en estas mociones parlamentarias pero de todas maneras algunos sectores llaman a no confiarse pues a última hora todo puede cambiar como en otras discusiones donde tanto parlamentarios de la oposición como del oficialismo han cambiado de parecer en plena votación de un proyecto o bien se han ausentado en momentos claves el rechazo a la reforma tributaria y también las tensiones que dejó el cambio de gabinete en el oficialismo son dos temas que podrían influir uno dice sacar el 15% y el otro el 100% se va a dificultar esa votación así que yo hago un llamado a que el gobierno no ponga de aquí a los próximos días un paquete de ayudas hemos dicho al gobierno en respirado oportunidades que si quiere que nosotros votemos en contra del autopréstamo en contra del retiro del 10% tiene que tener una batería de ayudas económicas a los sectores de clase media que no han recibido absolutamente nada y el problema que tiene eso es que es bastante injusto para aquellos que tienen cotizaciones regulares porque finalmente aquellos que dejen sus fondos vacíos van a tener que acceder a la PGU y por lo tanto aquellos que han cotizado y además pagan más impuestos necesariamente van a tener que contribuir a financiar esas pensiones una iniciativa que será discutida en una suerte de previa de lo que será la reanudación del debate de un nuevo retiro de fondos en abril discusión que se congeló durante un año luego de que en abril del 2022 se rechazara la idea de legislar el llamado quinto retiro escenario con algo de incertidumbre para la moneda es por eso que para analizar qué votos podrían estar más débiles la ministra de las express Analia Uriarte lideró una reunión para evaluar todas las posibilidades y también qué apoyos podría tener el autopréstamo de las AFP hasta el palacio de gobierno llegó el partido socialista para hablar de la agenda de seguridad en la ocasión acusaron a la oposición de una serie de bloqueos que habrían impedido avanzar en esta materia desde Chile vamos hay versiones divididas pero el llamado en general es a buscar acuerdos Angela Rayman tiene los detalles con un duro emplazamiento llegó el partido socialista a la moneda luego de participar en una reunión con la ministra de interior Carolina Toa parlamentarios de la colectividad apuntaron a la oposición y la acusaron de poner trabas a los proyectos de seguridad en el congreso insisten en que el retiro de Chile vamos a la mesa de seguridad impulsada por el ejecutivo y el rechazo en un inicio a medidas como la infraestructura crítica son bloqueos al avance de esta agenda aquí no podemos ser patriotas de cartón sino que tienen que tener un espíritu de compromiso con la patria real es por eso que nosotros emplazamos a la derecha a que se pueda sumar a la agenda en contra de la delincuencia vamos a avanzar de todas maneras contra viento y marea aunque la oposición se oponga porque la agenda de seguridad tiene que ver con la tranquilidad de la gente en la oposición hay distintas posturas mientras ciertas corrientes de la UDI señalan que sin diálogo en el congreso no habrá acuerdos el presidente del senado sugirió despachar todos los proyectos en materia de seguridad en solo 90 días hasta que no nos den garantías de que están dispuestos a realmente absorber lo que representan las ideas que representamos nosotros no hay espacio para ningún diálogo el llamado aquí es no echarse la culpa unos de otros es entender que el tema de la seguridad es agobiante y que el Estado y nosotros representamos al Estado necesitamos soluciones rápidas eficaces el gobierno puso urgencia 16 proyectos de ley de esta agenda algo calificado por algunos parlamentarios como una medida tardía de igual forma el llamado de renovación nacional es a aprobar los proyectos en materia de seguridad orden público y atribuciones policiales habiendo tenido un año de gobierno recién ahora empiezan a poner el foco en una materia que debería haber sido prioridad hace mucho rato por lo tanto la agenda de seguridad si es que la tiene el gobierno le aseguro que la vamos a apoyar como siempre hemos aprobado los proyectos de materia de seguridad cosa que lamentablemente no puede decir lo mismo el oficialismo no solamente ahora sino que en el periodo anterior yo entiendo que muchas veces los partidos quieren hacer puntos políticos pero en materia de seguridad la crisis es tan profunda es tan grave que creo que poco aportan estas discusiones respecto de las urgencias que tenemos porque si esto va a ser un dime y direte respecto de lo que hace uno u otro sector político la verdad las cosas es que poco se avanza este lunes la comisión de seguridad continuó con la discusión de la ley retamal proyecto que no contaba con carácter de urgente pero que tiene el objetivo de dar estatuto de protección a las policías en su labor desde hoy se van a iniciar intensas fiscalizaciones a motociclistas para evitar el aumento de delitos en estos vehículos se trata de un trabajo mancomunado dicen entre carabineros ministerio de transportes y distintos municipios de la región metropolitana que van a buscar inspeccionar los documentos de los vehículos de dos ruedas como nos cuenta Daniela González imagines que lamentablemente vemos cada vez más seguido los famosos motochorros han hecho suyas las calles a ver en una oportunidad venía saliendo de mi casa venía una niña por la vereda del frente venía hablando por teléfono venía el tipo en la moto venían dos y le intentaron quitar el teléfono iba con el teléfono en la mano y llega el de la moto y ya no había tu teléfono por eso por eso y para evitar estas situaciones desde esta jornada se intensificarán las fiscalizaciones patrullas mixtas carabineros inspectores municipales y fiscalizadores del ministerio de transportes estarán desplegados por diversas zonas de la región metropolitana y del país esta es una notificación a los delincuentes y a quienes están pensando delinquir es un llamado de alerta a quienes salen a la calle y conducen un vehículo sin los documentos necesarios en el año 2022 se cursaron 521 infracciones y 206 vehículos fueron retirados de circulación en las condes por ejemplo esta moto fue sacada de circulación por estar con encargo por robo desde el 2021 hemos reforzado la fiscalización y los controles vehiculares en las calles de la comuna con una viga especialista que se llama motostop solo en el 2023 ya hemos retirado de circulación 349 motocicletas lamentablemente 62% de ellas corresponde a delivery y esto es precisamente lo que se fiscalizará órdenes de encargo y documentos de los vehículos lastimosamente los que se la pasan robando celulares se disfrazan de delivery y pagamos justo por pecadores pero es que es fácil de identificar cuando es un chorro cuando es un ladrón es fácil de identificar porque tú lo ves en la calle que están minando para los lados hay mucho hay bastante fiscalización me parece bien que haya fiscalización pero yo creo que a veces el carabinero generaliza y me pasó personalmente ellos ya deberían saber o ellos saben quién es el ladrón o el que la está haciendo mal o el que va bien ¿están fiscalizados alguna vez? sí pero toda la cosa está bien pero tengo mi papel el moto está en mi nombre si puede revisar el papel todo está perfecto lo que yo no tengo acá es licencia pero no tengo definitiva para sacar toda la vida es por eso a veces yo voy y la gente se asusta sobre todo el adulto mayor o uno lo ven que va a parar en moto y se asusta pero bueno a los que no hacemos nada está bien ojalá que se lo lleven a todos luego esta intensificación de los operativos de fiscalización busca ser una señal clara se va a perseguir a quienes utilizan sus vehículos para cometer delitos con el objetivo de devolver la seguridad al caminar por las calles y no alarmarse cada vez que una moto pase cerca los partidos ya comenzaron la grabación de la franja televisiva para las elecciones de consejeros constitucionales la oposición va a centrar su espacio en los problemas de seguridad que afectan al país mientras que el oficialismo va a apostar por dejar atrás la constitución del 80 la emisión de esta franja va a comenzar el próximo 7 de abril y de ello nos cuenta Paul Follert a contrarreloj los partidos ya trabajan en la franja televisiva para la elección de los consejeros constitucionales con solo dos meses para hacer campaña los partidos intensifican sus despliegues a lo largo del país vamos a tener una franja que lo que intenta es ser como una segunda parte de la franja del rechazo creo que hay una unidad programática en términos de profundizar la democracia y que esta nueva constitución sea un pacto de convivencia democrática que habilite cambios y en esa carrera los pactos aseguran que la franja puede ser un factor decisivo teniendo en cuenta el poco tiempo para dar a conocer a sus candidaturas en cada región en la que compiten en ese escenario la derecha apostará por centrar el foco en la seguridad para eso Chile Vamos tendrá casi nueve minutos y los republicanos alrededor de cuatro va a ser una franja ciudadana una franja que pone el eje en lo que más genera dolor hoy día a los chilenos que tiene que ver con la inseguridad que sienten los chilenos hoy nosotros tomamos la decisión de anclaje en el centro y hablarle el sentido común de los chilenos es fundamental mientras que el oficialismo apostará como foco dejar atrás la constitución del 80 y avanzar en derechos sociales a través del estado social y democrático de derecho mensajes que deberán entregar en partes separadas el pacto todo por Chile que incluye al PPD la ADC y el partido radical tendrá tres minutos y medio y unidad para Chile que considera al partido socialista el liberal y apruebo dignidad tendrá alrededor de diez minutos poner por lo menos en términos de contenido ciertos elementos de estado social y democrático de derecho descentralización medio ambiente derechos humanos por poner algunos elementos bueno estamos buscando cierto la puesta en valor de la centro izquierda ideológicamente va por ahí digamos este rescate franja con la que esperan despertar la atención de la ciudadanía que según encuestas como caden tiene una alta desconfianza en el nuevo proceso constitucional quizás entendible también hay cansancio la gente tiene que trabajar hacer sus cosas yo creo que la gente está interesada en eso al menos yo sí también yo creo que quedamos súper agotados de tantas elecciones que hubo anteriormente y hay a lo mejor como un bajón pero obviamente que siempre es importante tiene múltiples explicaciones o sea primero el desencanto con lo que fue el proceso anterior lo segundo también puede ser considerado como una fatiga electoral piensa que desde la pensemos que desde el año 2020 hemos estado votando con una frecuencia poco habitual porque en Chile en realidad estamos como acostumbrados a votar cada dos o tres años ¿cómo revertir ese escenario? es la pregunta que se hacen hoy en los partidos algunos valoran que el proceso no esté mezclado con la contingencia pero reconocen el riesgo que implica mantener la distancia de la ciudadanía con el proceso bueno efectivamente esta es una campaña que todavía no se transforma en una campaña tan sexy para la opinión pública lo que hace que por un lado sea positivo porque nosotros estamos presentando candidatos serios a mí la verdad es que no me preocupa el poco ambiente para ser bien honesta creo que de a poco se va a ir instalando cuál es el objetivo del 7 de mayo la votación y creo que un proceso que a lo mejor es más sobrio más pausado va a tener mejor resultado la franja televisiva comenzará el próximo 7 de abril solo un mes antes de las elecciones con voto obligatorio del próximo 7 de mayo la corte de apelaciones de Santiago ordenó a la armada de Chile sacar los retratos del ex comandante en jefe José Toribio Merino del museo marítimo de Valparaíso la estatua que le rendía homenaje fue retirada el año pasado pero aún quedaban algunas fotografías que ahora también deberán sacarse del museo porque nos lo cuenta Daniela González son todos gente con caridades académicas el ex José Toribio Merino ex comandante en jefe de la armada fue también miembro de la junta militar de gobierno durante los 17 años de la dictadura militar el museo marítimo nacional que además de su invaluable colección museológica custodia la memoria institucional a través del archivo y biblioteca histórica de la armada asumirá un nuevo rol como organismo rector en la preservación del patrimonio marítimo material e inmaterial así presenta la armada de Chile el museo marítimo ubicado en Valparaíso lugar que busca relevar y acercar a la ciudadanía la historia naval de nuestro país ahí también estaba la estatua y fotografías que rinden honor a José Toribio Merino la estatua ya fue retirada pero ahora la corte de apelaciones ordenó también el retiro de los retratos del ex comandante constituye un acto de justicia histórica para con las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura constituye una sanción moral para los perpetradores de estos crímenes y para quienes los mandaron constituye también un mensaje nítido hacia el futuro un mensaje donde el Estado de Chile a través de sus tribunales está diciendo con absoluta nitidez que en Chile nunca habrán homenajes públicos para violadores a los derechos humanos eso porque Merino habría sido precisamente una de las mentes detrás del golpe de Estado de 1973 además antes de su muerte en 1996 se dedicó en varias oportunidades a emitir controversiales declaraciones criterio político diríamos platónico aristotélico el almirante José Torriillo Marino fue determinante para restablecer los sustentos valóricos fundamentales de Chile por muchos años parlamentarios solicitaron el retiro de los homenajes a Merino el año 2022 la Armada retiró la estatua a pesar de haberse negado anteriormente en reiteradas ocasiones ahora el retrato y las fotografías que todavía estaban en el museo también deberán ser retiradas esto da cuenta de una maniobra más de la izquierda por querer reescribir la historia de nuestro país esperamos que la Corte Suprema ponga las cosas en su lugar y que no permita que la historia se reescriba por parte de la izquierda no solo tiene que ver con un simbolismo tiene que ver con lo que se valora como un legado al interior de estas instituciones y eso es muy grave porque finalmente lo que se está enseñando a las nuevas generaciones que el actuar de quienes fueron parte del golpe y sus 17 años de dictadura cívico-militar es un ejemplo a seguir El fallo estableció de manera textual que la Armada de Chile actuó de forma arbitraria e ilegal al mantener en exhibición imágenes de uno de los militares que encabezó el inicio de la dictadura en la cual se cometieron delitos de lesa humanidad por lo tanto las fotografías que aún rinden homenaje al comandante José Toribio Merino deberán ser retiradas cuanto antes A los 81 años falleció el director y destacada figura de la televisión chilena Eduardo Ravani entre su legado está ser gestor de muchos programas emblemáticos como de la segunda mitad de hecho del siglo XX en Chile y una visión además dicen rupturista para buscar la calidad en el mundo televisivo de ello nos cuenta Pablo Figueroa Es un momento histórico del siglo XX la primera transmisión de Televisión Nacional de Chile la televisión pública debuta en nuestro país y uno de los responsables delitos tenía solo 28 años estamos hablando de Eduardo Ravani A continuación presentamos el Happening con Ja claro era un adelantado veía cosas que se les pasaban a los demás y tenía una visión rupturista Eduardo Ravani estuvo presente en una época donde cada uno hacía un poquito de todo en la tele ¿qué tiene el caballo conjunto derecho? porque el caballo lo tengo desde que lo crié de potrillo así que el caballo lo crió de potrillo y la escopeta la crié desde que era pistulita fue uno de los que aportó calidad aportó seriedad y más allá de las polémicas un intento de hacer televisión seria en un país que quería crecer por este medio era periodista pero la vida lo convirtió en actor director de televisión apostó por el humor por el deporte junto a Fernando Larcón ellos fueron por ejemplo los creadores del primer noticiario que tuvo TVN o sea todo lo que se hacía era dentro de las universidades y nosotros éramos testigos de lo que estaba ocurriendo pero no había permiso porque los gobiernos eludían el tema y estaban en contra solamente decían que se quede dentro de las universidades lo que estaba sucediendo en Chile en el Chile de mediados de los 60 era que en las regiones más extremas del país tanto el norte como el sur la gente veía básicamente canales argentinos y peruanos entonces había una penetración muy fuerte y había zonas de Chile según la versión de Ravani donde la gente estaba hablando como argentino como peruano eran otros tiempos su vida como líder en televisión partió en un gobierno de Frey estuvo a cargo de la entretención en la dictadura en donde se enfocó en hacer crecer el medio como nadie en el caso de Fernando Larcón y Eduardo Ravani ellos eran abiertamente demócrata cristianos lo cual los instala dentro del periodo de la dictadura como opositores al gobierno de Pinochet si bien siguieron trabajando por supuesto pero lo hicieron con muchos otros rostros y muchas otras figuras y muchos periodistas y camarógrafos gente que no estaba contenta y no participaba del régimen pero tenía que vivir su reconocimiento su reconocimiento también de haber entendido que finalmente lo que ellos hacían en el happening fue utilizado de una forma por la dictadura y no cerrar los ojos ante eso creo que eso es muy valioso sobre todo en tiempos que mucha gente ha elegido desentenderse y llegar hasta el negacionismo para la vuelta de la democracia deja TVN para irse a Megavisión y aprovechar que el canal era de Televisa en ese entonces siempre quiso que Viña del Mar fuera un evento internacional y desde ahí empujó para ello Eduardo Ravani tiene algo en común con todos los muchachos que hoy día hacen a través de sus redes sociales contenido Eduardo Ravani es un hombre que hoy en el mundo de la especialización donde te piden que tú seas experto en una cosa era un hombre que hizo demasiadas o sea factor hoy día veía que Chile Actores lo saludaba a través de sus redes sociales director del Festival de Viña director de televisión estuvo detrás de grandes momentos creativos de la televisión chilena entonces tenía un gallo que en el fondo se puso en todos los puestos y en todos los puestos fue capaz de demostrar que era capaz de generar un contenido que a la gente le interesaba y eso es igual que un cabro que hace TikTok la única diferencia que está ahí dentro de un canal de televisión y tenía un montón de gente que te puede ayudar a saber pero hoy día los TikTokers más importantes tienen gente que los graba y los edita fue en enero de 2022 que se le diagnosticó un cáncer en fase 4 tres operaciones en nueve meses hasta que falleció y yo estuve muy cerca a él en esta enfermedad lo llamaba continuadamente nos poníamos de acuerdo por Whatsapp yo creo que es un tipo que tiene que estar en la historia de la televisión chilena sí de todas maneras todo fue muy rápido hasta hace un par de días estaba bien estamos todos con tanta pena porque teníamos esperanza que tuviera más tiempo con nosotros un hombre muy preocupado muy energético energía para regalar la televisión está de luto más aún la cultura popular se despide el maestro y su visión deberá ahora ser representada por todos sus alumnos yo creo que lo más importante muchachos es que la gente no olvide este tipo de profesionales nada más que decir a la familia Eduardo Rabanne y también a la familia de Alipio Vera a todos sus amigos un tremendo abrazo termina CNN Prime viene CNN Tiempo y luego viene viene futuro 360 ¿o no? nada que ver pero que estoy diciendo como no me acuerdo si me tengo que ir a hacer ese programa por la chita como hubiera dicho una amiga viene CNN Tiempo y luego aquí se debate pues como cada lunes y además ni le digo el panel que está esperando ya para el programa está buenísimo no se los digo así que no se lo pierda lunes 20 de marzo así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches chau chau